Daniel Quiroz y Luciano Bostal serán los artilleros de Punta Arenas el próximo domingo en Tibás. Ambos intentan aprender a jugar juntos. Punta Arenas presenta muchas opciones en ofensiva. Sin embargo, ante el Zapriza se mantendrá la dupla entre Daniel Quiroz y Luciano Bostal, que ya llevan varios partidos jugando juntos y empiezan a entenderse. Ambos futbolistas tienen un olfato goleador y esperan aprovecharlo en su visita a la Cueva del Monstruo. Nos estamos llevando bien, estamos trabajando muy fuerte, estamos trabajando juntos en la delantera como para siempre conocerse uno más, pero yo creo que estamos bien así que vamos a dar pelea. Desde que llegó hemos trabajado juntos y una buena relación en la delantera. Los corteños llevan nueve días preparando su visita al Estadio Ricardo Zapriza, que admiten que mientras no estén en una zona segura, siempre el equipo va a sentir la presión por el tema de la tabla acumulada. Que hay cinco o seis equipos que estamos intentando salir de la zona de abajo, hay cinco o seis equipos que pueden optar o pelear por estar en el medio o llegar a un cuarto lugar, y hay seis equipos que pueden optar por lo que es la clasificación, o seis o siete, podemos optar, pensar todavía en eso. Juntarenas FC solo ganó dos veces en toda la historia jugando en el Ricardo Zapriza.